Bienvenidos a la nueva casa. Esta es la entrada. Antes era un patio y está el techo un poco así, antes no sabemos cuánto. No fueron los dueños anteriores, ni si fueron los siguientes, no, si en algún momento. Este patio está como entradita, la hicieron casa, ahora tenemos aquí un montón de cosas y aquí vamos a cerrar porque se va a hacer una tercera habitación. En esta casa tiene dos habitaciones, un baño y medio y va a terminar siendo tres habitaciones y dos baños. Aquí tenemos este mini arco, que no es un arco, es cuadrado y al lado de este, o sea, la casa está llena de arcos. Y este es el living room, como el salón. Tenemos dos ventanas que van a necesitar la casa del vecino. Tenemos que poner una verja porque en el otro lado sí hay, pero en este lado no. Aquí tenemos esta mega ventana de arco con las dos estanterías también de arco, pero la parte que más nos gusta es... La chimenea y la parte de enfrente. Como no queremos tapar la chimenea, que es original de 1930, con la televisión, lo que vamos a hacer va a ser... Como imitar este arco en este lado, por aquí es el entryway, como la entrada de la casa y por aquí es siempre la tercera habitación y aquí da la tele, como tenemos la frame TV, parecerá un cuadro y habrá sillones a los dos lados. Entonces, la tele no va a ser el centro de atención, sino que lo va a seguir siendo la chimenea, pero como te sientas mirando al centro, puedes mirar tanto para allí como para aquí. Este mega arco es como que toda la casa fluye. Te trae al dining, que es el comedor, y tiene esas ventanas. Quiero restaurar y como hacerlo un poco más eficiente. Vende muchísimo que las casas tengan el carácter antiguo, entonces para la hora de vender la casa creo que es un punto bueno. Y aquí esta puerta que va a dejar de ser puerta, va a ser otro mega barco a la cocina. Y esta cocina me encanta, esta es la... Ah, esta habitación a la enseñaros. Esta puerta acordeón se va a desaparecer y la cocina va a continuar por aquí, va a ser como una L. Y luego en el otro lado tenemos una nevera de estas hiper modernas, se abre como por dos... No sé cómo se abre, pero tiene dos puertas, la han dejado súper sucia y tanto esto como esto se va, el ventilador este ni siquiera funciona, se va a poner uno en el centro. Luego la despensa, nevera y el resto de cocina va a ir en el otro lado. Y aquí otro arco como más ancho, aprovechando este trozo de pared y otro trozo de pared que hay por aquí, hacia la lavandería. La lavandería me hace muchísima ilusión porque aparte de usarla para lavar, pues para vender, para almacenar... Hay espacio, pero además hay como un armario que está como con balas, de repente por unas partes tiene puertas, por otras partes falta la puerta, por otro lado hay una puerta larga... Entonces todo eso le he dicho que lo quiten porque no tiene sentido, yo creo que han sido como cosas que se han ido añadiendo según la gente que ha ido viviendo aquí, las cosas que le han ido haciendo falta. Entonces yo quiero vaciar ese espacio y ahí aprovechar todos los muebles de arriba de la cocina porque todos los que están arriba se van. No los voy, no los voy a dejar en la cocina, o sea, arriba no va a haber nada. Y en esta puerta que os he dicho antes, esta, lo que ahora mismo sería el breakfast no. Si se ve de eco es porque realmente está todo vacío, tal cual lo dejaron los inclinos anteriores, los dueños anteriores. Está este muro y este muro que se van a tirar, bueno, este no se va a tirar entero porque aquí hay un armario que queremos mantener, pero este sí se tira y aquí hay un mini pasillo que comunica con el salón. Entonces todo esto va a ser la tercera habitación. Y saliendo de la cocina volvemos al comedor y esto habíamos pensado mantener la puerta pero no viene abajo. O sea, no sabemos si es porque en algún momento hubo moqueta, no sabemos. El suelo también está un poco desnivelado, no le puedo añadir un trocito de madera porque depende de donde sea, no cerrará o abrirá. Habíamos decidido mantenerla pero yo siempre había querido hacer otro arco rollo. Ganas este espacio y ganas como este espacio y se hace una apertura. Y como que todo tiene que poder limpiar, nada más que arcos por toda la casa. Ahora mismo nosotros en el piso de las zonas comunes a las habitaciones tampoco tenemos puerta que se pare, simplemente hay un pasillo. Entonces creo que no me importaría. Justo a la derecha, al entrar a la derecha tenemos esta puerta que es muy triste porque la abres y entras, pero aquí justo detrás hay un armario. Entonces es como que esto se queda estrecho. Esto es un armario que está, que es como para toda valla sábana, no tenemos ni tantas todavía ni tantas sábanas. De hecho quiero aprovechar ese espacio de lavandería y no tenemos armario en el dormitorio principal. Entonces este va a ser el armario de la habitación principal, aquí te queda más hueco y esto es un desastre. Hay lucha, hay bañera, hay batería, pero ahí está todo como muy, como la casa de los Simpsons, en plan que pones todas las piezas una detrás de otra y todo pegado a las paredes. De los Sims o la de los Sims. De los Sims. Para quitarnos el problema de la puerta, al principio habíamos pensado abrirla para la pared, pero luego pensamos, ¿y si hacemos una puerta corredera? Y eso te quita como todo este problema, así que quiero buscar una puerta antigua. Estoy restaurando, he empezado a restaurar ya esta, porque algunas sí que las vamos a usar. Pero si encuentro una que sea muy bonita, reciclada de alguna otra casa, igual esto. Aquí dejamos el baño, aquí está el armario este que es muy típico de las casas españolas y que yo lo quería dejar porque es original, lo quería restaurar porque darle todas las capas de pintura, pero realmente nos hace falta un armario en el dormitorio y yo no tengo tantas cosas, o sea, esto al final sería un cajón de la mierda en forma de armario, o sea, no acumular. Aquí tenemos un basement que eso no es nada típico, es muy típico en Estados Unidos, pero no es nada típico en las casas de Los Ángeles y básicamente un basement es debajo de la tierra, lo abres, tiene unas escaleras de película de miedo. ¿Yo he bajado, Pau? No. Creo que yo no he bajado, o he bajado una vez, no me acuerdo. No. Super creepy, o sea, puedes ver entre la tierra, tierra y la casa, pero bueno, ahí está la caldera y cosas de estas que no nos interesan. Y aquí hay un mega armario que está en el dormitorio, pues, de niños, de invitados, lo que sea. Y ahora veréis porque este no es el principal, sino el otro. Esa habitación está muy guay porque tiene una ventana al jardín de atrás y una ventana al driveway, que el driveway es como un pasillo para que pase el coche a la cochera, pero en Los Ángeles porque el tiempo no es, o sea, el tiempo es perfecto, literal, porque es perfecto, no hay verano ni hay invierno. Los coches siempre están en la calle, los nuestros y los de todo el mundo. Entonces, lo que se hace con la barraje la mayoría de las veces es, o sea, hacer un tercer dormitorio o casa de invitados. Nada, tengo una ventana para allí y otra ventana más grande ahí. Y ya, si te veis por aquí, es el último dormitorio que ahora os va a cegar la luz porque es por la tarde y por la tarde da muchísimo. Y aquí tenemos dos puertas, la puerta que viene de la entrada, que veis, también está la que corta, pero bueno, ya la regalaremos. Tenemos este misterio. Aquí han echado pintura al cartero y luego han abierto la puerta y la han dejado así para siempre. Y el misterio es, esto es un armario que se va a convertir en ducha y luego aquí está el váter, o sea, literal que le digo a Pau, es que parece como un lavabo de cártel porque la ducha no está dentro y tienes el váter y el lavabo, pues tal cual. Y por eso os digo que este es el máster, bueno y además el suelo es diferente, entonces todo esto va a cambiar. ¡Suscríbete al canal!